El peor. Columna de Roberto Zavarain. La percepción general era que la exministra Corcho mostraba señales terribles, cerrada a opiniones ajenas, ideologizada al extremo y además antipática. Y no es que se entonara mucho en un gabinete plagado de fanáticos desconocedores de sus propios temas, sino que la salud es materia que a todos afecta. El proyecto en discusión plantea desbaratar el buen sistema que durante muchos años logró gran cobertura y una muy buena calidad. Así que el país en general sintió cierto frescor cuando la reemplazaron. Muy difícil que un sucesor resultara más rechazado por la comunidad y seguro el nuevo se pondría en la tarea de considerar las opiniones de sus colegas y de los expertos. Así lo fijaría su trayectoria política. Desde el concejal de Armero hasta el Senado de la República, hacía suponer que, pese a la jefatura de Petro, entendería la democracia. Tremenda excepción. El ministro Guillermo Jaramillo Martínez, tal como el ingeniero es candidato presidencial, se desbocó. Hay que ver sus intervenciones en el Congreso. Que se esperaba alguien pausado y mesurado, esgrimiendo argumentos técnicos y serios en defensa del proyecto. Pero se encuentra a un desaforado y venticulier adorador que confunde el parlamento con cualquier plaza pública de cualquier pueblo quindiano. Muchos decibeles y exagerada gesticulación. Y además, diciendo estupideces en tono intimidante y expresión y actitud soberbia y arrogante. Despotricando contra la estupenda gestión del exministro Fernando Ruiz Gómez durante la terrible pandemia. Y ultrajando la memoria y sacrificio de aquellos, sus colegas, que ofrendaron la vida en defensa de la salud ciudadana. Y para más desvergüenza, afirmando que las protectoras vacunas eran un fraude. Y que tanta UCI, aquellas que salvaron miles de vidas, no eran sino un negocio. Vaya contravidente desvarío. Su irrespetuoso comportamiento ofende a tan digna profesión. El que las usa, las imagina. Reza un proverbio. Dado que los mamertos llegaron al poder en busca de negocios, le queda paz sin imaginar negocios por doquier. Es que la salud, como debe ser, mueve muchísimo dinero y por ello la quieren estatizar, se la quieren apropiar. Además, porque forma parte importante de la estrategia petrista de dominación. Se pensaba que Iván Velázquez, el ministro de defensa, era lo peor del gabinete. Pues le montó a Petro el favor de las fuerzas armadas. Las maniató. Y nos tiene inermes, expuestos frente a la desbordada inseguridad. Pero no. El de salud, Guillermo Jaramillo, resultó más dañino. Mucho peor que todos. Hasta que el acorcho, más desvergonzado, más decidió crear en la gente una dependencia del comunista sistema de salud. Petro sabe bien que la aprobación de su proyecto en la cámara no le significa un triunfo y que probablemente se le hunda en el Senado o se lo tumbe la corte. Pero no le importa. Ya avisó que de ser así asfixiaría al sistema y que para ello no requiere ley alguna. Él está en su inmodificable propósito, cual es perpetuarse en el poder. No necesita al Congreso ni a las Cortes, sólo a las fuerzas armadas y a sus milicianos. Los dirigentes no lo quieren entender, pero la cosa es así.